No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué será de ti? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eras tú, para mí, la mejor manera de sol Eras tú, como ayer, el segundo beso que se llama amor Y es que tú, como él hiciste, quizás mi ilusión Y la historia otra vez que escribió Pero hoy, ante aquel, todo lo que brinda es yo ya Y es que tú, dices las palabras que yo te escuché Y es que ves, nada me conmueve Debo contente, que mi lluvia otra vez se me pido No, no puedes estar por ti Y eres como él, tú pareces así, ves como suelo Para nada así, es que te quedes aquí Y eres como él, tú pareces así, ves como suelo Y eres como él, tú pareces así, ves como suelo Para el DJ que tiene toda la onda Para el DJ que tiene toda la onda Bueno, vamos a recordar un poquitito, nada más así, chavajito Y así, para todos aquellos que gustan de su voz, sus intenciones Víctor Fiasico Abra las maritas arriba trompitando Las maritas todas arriba Fiasico Y así, ves como él, tú pareces así, ves como suelo ¡Arriba a todos Buenos Aires! 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 Gracias.